Nos mantenemos firmes en la tarea de hacer visibles a los empresarios y a los emprendedores colombianos. Ustedes también nos pueden mandar un vídeo a nuestro programa de televisión y acá lo verán y además en nuestras redes sociales y las de la feria Emprender Expo. Así que, Vianer, contemos qué temas tenemos para hoy. Temas para hoy, muchos y muy interesantes. Veremos cómo se están reinventando ABC Etiquetas y también Capitán Canalla. Y hablaremos con Carlos Cardona. Él está haciendo algo muy interesante para fortalecer el emprendimiento en este ecosistema. Hola, mi nombre es Yesenia Delgado, emprendedora de la ciudad de Medellín y he iniciado con la empresa ABC Etiquetas e Impresiones con la ayuda de mi familia, con el propósito de aportar al desarrollo autosostenible del país. Aquí producimos etiquetas autoadhesivas y comercializamos impresoras y lectores de código de barras. Nos puede seguir en Facebook e Instagram como ABC Etiquetas e Impresiones o escribirnos al correo abcetiquetas arroba gmail punto com. Hola, soy Lina Balbín, fundadora y socia de Agroindustria Candelaria y nuestra marca Capitán Canalla Picante. Está ubicada en la ciudad de Medellín. Somos una empresa que crea experiencia en torno a la cultura del picante a través de productos naturales, procesos artesanales y el uso de insumos de alta calidad, generando encadenamiento productivo y una oferta de nuevas alternativas para preparar y disfrutar el gusto por el picante. Capitán Canalla Picante nace a preparar salsas con chiles de nuestra huerta para nuestro consumo y el de amigos. Al no lograr encontrar una propuesta en el mercado que lograra satisfacer nuestra necesidad, nace esta hermosa historia de amor y odio escrita en alta mar. Esta época de pandemia nos ha golpeado con una baja significativa en ventas, pero también nos ha abierto las puertas a nuevos canales. Esta es Canalla Picante, una marca colombiana de salsas artesanales que ofrece una alternativa para preparar y disfrutar el verdadero gusto por el picante. Estamos felices de entregarle al continente entero una academia digital con un enfoque especial para emprendedores, dirigida a esas personas que hoy están sacando adelante su proyecto de vida. Hoy, en este tiempo que sin duda es difícil para muchos, hemos visto una gran oportunidad y nos hemos apalancado en la virtualidad. Y al hacerlo de esta forma estamos llegando a diferentes rincones de toda la comunidad de habla hispana, dándoles un mensaje muy claro y es que para emprender se requiere convicción, pero también se requieren unas herramientas muy básicas que te estamos entregando, porque hoy desde tu pasión, desde tu conocimiento, desde tu desarrollo de vida, puedes entregarle mucho al mundo entero y para eso surge una iniciativa como esta. Estamos felices entonces de darles la información que surge en nuestra academia digital con un énfasis concreto para emprendedores. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Oquendo de la ciudad de Medellín, fundadora de Celebraciones Unión Real, una empresa familiar que nació hace nueve años. Organizamos toda clase de eventos empresariales, sociales. Debido al COVID-19 hemos decidido implementar y llevar a la comodidad a nuestros clientes nuestros servicios. Servicios como menús especiales, postres, kit de cumpleaños, anchetas, desayunos, sangrías, entre otros. Si desean contactarnos se pueden comunicar al 308 50 1886. Nuestras redes sociales, celebración y sueño real. No quisiéramos que ninguno de nuestros clientes se queden sin celebrar. Chao. Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Zapata, soy gerente y cocinero del restaurante Ven a Nuestras Almas. Nuestro restaurante está ubicado en el centro de la ciudad de Medellín. Ofertamos en dos momentos, uno con un menú ejecutivo donde mezclamos ingredientes poco convencionales de la gastronomía, de manera que hacemos un menú innovador y sano. Tratamos de conservar los sabores de casa, sabores de mamá. Nuestra segunda oferta es una carta de más de 60 platos donde hacemos un recorrido por diferentes partes del mundo, donde integramos también ingredientes innovadores y tratamos de que nuestro sabor sea diferente. Esperamos pronto poderlos atender en nuestro local. Por ahora solamente tenemos servicio a domicilio. Nos encuentran en redes como ven a Nuestras Almas. Platform es una agencia de viajes operadora en la ciudad de Medellín que brinda experiencias gastronómicas, históricas, culturales, musicales y de agro a todos los visitantes. A partir de la pandemia nos hemos visto en la tarea de repensarnos y algunas de las estrategias que hemos utilizado han sido las experiencias virtuales. Básicamente es traer a los locales esas experiencias de ciudad, tales como catas de café, experiencias gastronómicas, conocimiento de algunos lugares de la ciudad, para que ellos desde la comodidad y la seguridad de su casa puedan disfrutarlas. También nos hemos visto en la tarea de comenzar a implementar todas las normas de bioseguridad para estar listos una vez se abra de nuevo la ciudad y comiencen a llegar los visitantes ávidos de conocer toda nuestra riqueza cultural. Y después de ver a estos inspiradores les tenemos noticias y es que a partir del 19 al 24 de octubre vamos a realizar una gran feria de emprendimiento de negocio en tu mundo con otros aliados y con entidades del ecosistema emprendedor. Emprender Expo Virtual para que estén muy atentos y por ahora les invitamos a seguir nuestras redes sociales de Emprender Expo en todas las plataformas. Claro, y después de esa invitación tan divertida, emocionante que es Emprender Expo, los invito para que sigan también nuestras redes sociales Negocios en tu mundo. Nos encuentran en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube como Negocios en TM. Bueno, muy bien, recuerden que cada semana les tenemos contenidos que esperamos que sean muy útiles para ustedes los jueves a las 7 de la noche en el canal Cosmovisión en este programa que se llama Negocios en tu mundo, inspiración para la acción.